Hola amigos como estan? Hoy un nuevo video Si, hoy un nuevo video Y traigo un carrito bien bien chido Bien coqueton, que les va a encantar Es un DeLorean Así que este video va a estar bien chido No se van de sus lugares amigos Porque empezamos Pues si amigos, les decía Ven lo que me acaba de llegar Un carrito bien coqueton De la pelicula De Volver al Futuro La neta Esta bien bien padre Chequen aqui El carrito Llantas de goma Chequen todo por aca atras La maquina esta increible Chequen de enfrente Es un carro Muy, muy, muy padre Chequenlo de ambos lados Y es Lo que vamos a ver En este video Así que acompáñenme amigos Ya saben Un poderoso like Suscríbanse al canal Que es muy importante Tocar la campanita Para que lleguen los videos Automáticamente Amigos Este carrito Mide aproximadamente De ancho Unos 32 centímetros Y de altura Unos 10 Aproximadamente No te lo juro Las puertas Ambas Se le levantan Hacia arriba Chequen bien Están El cofre También Se le levanta Esto fue lo que me gustó mucho De este carrito Por eso lo compré Por dentro Chequen si Aprecian Ahí están Los asientos Ahí se aparecía La maquinita Del tiempo Y este carrito Y este carrito Está de lujo Amigos Aquí tiene Para prender Nada más lo azul Ahí está Ahí está Lo azulito Prende Y si le movemos Aquí Ya prenderá Los faros De enfrente Y los faros De atrás Amigos Vean que padre Ahí está La plaquita La plaquita Inolvidable De esta película Esta trilogía Aquí está El carrito Este de abajo Amigos Dice Dinamon Select Toys Este carrito Es del Año Nada menos Y nada más Que 2013 Un DeLorean Sumamente Chido Muy bonito Ahí está La parte Donde va El dock Observen Es el volante La palanca Todo Todo bien padre Tiene nada más Un parabrisas Por detrás Está el botoncito De De la luz Ahí prende Prende Chequen ahí Toda la maquinita Esta A donde Se le echaban No sé si recuerden Los refrescos Y muchas cosas En vez de gasolina Ahí está La plaquita La plaquita De California Aquí está El DeLorean Famoso DeLorean Amigos Chequenlo de enfrente Chequenlo de arriba Un carrazo Bueno amigos Si para este video Pues no podría faltar El dock Si El dock Aquí lo tenemos Y también No nos podría faltar Este personaje Que es muy importante En la película Y aquí tenemos A los dos Martín DeLorean DeLorean Y amigos Espero que este video Que fue muy corto Les haya gustado Aquí los dejo Para que lo chequen Ustedes mismos En los comentarios Pongan si les guste el video Y Es todo por hoy Amigos Es todo por hoy Los espero En el próximo video Cuídense mucho Bye Chau Don't hesitate to hold me back Cause you won't be there I won't look back when you're around I won't be twice when you're across Don't hesitate to hold me back Cause you won't be there I won't look back Don't hesitate to hold me back Don't hesitate to hold me back I won't look back Hey! I won't look back On my own I don't do